En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Mis hermanos queridos, cuando hablamos de servicio, y hablamos de servidores, pues hablamos de trabajo. Trabajo. Pero hay un principio fundamental. Y es que nadie puede dar lo que no tiene. Les voy a animar desde el principio, de este día de encuentro, de retiro que tenemos, a que ustedes tomen esas libretas, cuadernos, tabletas, celulares, para escribir, porque vamos a dar mucha información. Hemos preparado con mucho amor este encuentro. Y realmente es importante que cuando ustedes vuelvan a sus casas, no solo lleven buenos recuerdos y buenas fotos, sino que también lleven ideas, citas bíblicas, apuntes. Es importante. Entonces, la primera frase de hoy es Nadie puede dar lo que no tiene. Yo digo al principio, ustedes dicen al final, Nadie puede dar lo que no tiene. Y esta frase es muy importante por la segunda frase que usted ya va a escribir. Y la segunda frase es esta. Servir en la iglesia es dar a Jesucristo. Servir en la iglesia es dar a Jesucristo. Ese es el tesoro que nosotros tenemos. Eso es lo que marca una diferencia en la vida de la gente. Imagínate que cuando tú le das a otra persona el regalo de Jesucristo, le estás dando un regalo tan grande que es superior a la misma muerte. Regalar la presencia de Cristo. Conceder a una persona que entre en una relación verdadera, profunda, con Cristo. Es darle algo que dura para toda la eternidad. Por supuesto que los regalos materiales también son importantes. Por ejemplo, lo que nos enseña Mateo capítulo 25. Hay que dar de comer al hambriento. Hay que dar de beber al sediento. Pero la comida que tú le das al hambriento dura unas horas. Si tú le regalas, por ejemplo, un abrigo a una persona que lo necesita, magnífico. Eso le dura unos meses o unos años. Si tú le regalas la presencia de Cristo a alguien, eso le dura para toda la vida, para toda la eternidad. Además, piensa esto. Si tú le regalas, por ejemplo, un abrigo, una chamarra, a una persona que tiene frío, eso le sirve cuando esté haciendo frío. Cuando esté haciendo calor, no le sirve. Entonces, cuando viene un verano bien caliente, pues la chamarra, en ese momento, no le sirve. Le volverá a servir cuando haga frío. Cuando tú le das a una persona el regalo de Jesucristo, le estás dando algo que sirve para cuando haga frío, para cuando haga calor, para cuando tenga hambre, para cuando esté feliz. Cuando tú le das a una persona la presencia de Cristo, tú le estás dando algo que le va a servir el día que se esté muriendo. Cuando una persona se está muriendo, a mí como sacerdote me ha correspondido servir a las personas que están muriéndose. Cuando una persona se está muriendo, muy poquitas cosas le sirven. Vamos a imaginarnos que esa persona tenía una comida favorita. Le encantaba, por ejemplo, esto que se prepara en muchos lugares y que se llama un churrasco, una deliciosa carne asada. Pero cuando la persona se está muriendo, el churrasco no le sirve. Cuando la persona se está muriendo, el diamante más bello que tú le des, no le sirve. Cuando la persona se esté muriendo, el automóvil último modelo, no le sirve. En cambio, hay alguien que sí va a ser su consuelo y su fortaleza. ¿Quién es? Jesucristo nuestro Señor. Jesús el Señor. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ser servidores en la Iglesia de Dios es dar algo que es para siempre, que sirve en toda circunstancia y que lo va a acompañar a la eternidad. Lo único realmente importante cuando una persona se está muriendo es que se aferre a Cristo, que se apegue a Él. Es tan importante esa presencia de Dios en ese momento porque es con lo que se va a quedar en toda la eternidad. En toda la eternidad esa persona no va a tener el café que tú le regalaste, aunque es importante regalarle un café al que lo necesita. No le va a servir, qué sé yo, la comida más deliciosa. En cambio, Cristo, Cristo es para toda la vida y para toda la eternidad. Y no importa cuál sea tu ministerio, tu gran trabajo es dar a Cristo. Ese es tu gran trabajo, dar a Cristo. Si tú estás, por ejemplo, cantando, que tu canto lleve la presencia de Cristo. Si tú eres de los que acoge, lo que solemos llamar los ujieres, los que reciben, los que acogen, pues lo importante es que con tu sonrisa, con tu bondad, tú estés comunicando la presencia de Cristo. Eres catequista, lo más grande que tú puedes hacer es dar la presencia de Cristo. Imagínate que con la edad que tengo, yo recibí la preparación para mi primera comunión hace más de 50 años. Más de 50 años. Y puedes creerme que más de 50 años, después de la preparación para mi primera comunión, yo me acuerdo de quién fue mi catequista. Era una religiosa y ya murió. Y yo me acuerdo de ella. Si tú eres catequista, a ver, levanten la mano aquí. ¿Quiénes están tal vez en catequesis? Hay varios. ¡Uy, muchos! ¡Qué bien! Pues yo los felicito. Imagínense que ustedes están dejando una huella en las personas, en esos niños, en esos jóvenes. Están dejando una huella. Y es posible que dentro de 50 años, es decir, eso sería como el año 2074, ellos se ríen, 2074, es posible que algunos de esos niños que estaban en la parroquia de Santa Ana, o de San Eugenio, o de San Rafael, o cualquier parroquia, esos niños se van a acordar de ustedes. Yo me acuerdo de aquella religiosa que fue mi catequista. Ella me dio algo que no muere. Ella me dio a Cristo. Me dio a alguien. Entonces, otra frase importante, servir no es dar algo, es dar a alguien. Y ese alguien con A mayúscula, es Jesús, nuestro Señor. Pero ahora recuerda la primera frase que escribimos. ¿Qué dice la primera frase que escribimos? Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si Cristo reina en ti, si Cristo está vivo en ti, si Cristo es la unción de tu voz y es la luz de tu mirada, lo que tú vas a compartir es Cristo. Pero tú no puedes dar lo que no tienes. Tengan presente una cosa. Nosotros no somos actores. No somos actores. Hay actores muy buenos. Si nosotros miramos películas, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho ver películas por streaming o en los cinemas. Si nosotros miramos películas, en las películas hay gente muy buena para actuar. Nosotros no somos actores. Y nadie puede estar actuando 24 horas al día. Tú no puedes ser un actor. Gracias, aquí tengo. Bueno, tú puedes ser un buen actor en tu parroquia, puedes ser un buen actor ahí. Pero tú no puedes actuar todo el tiempo. Por eso viene otra frase. El primer deber de un servidor, el primer deber de un servidor es ser de Cristo. Y ser de Cristo no tiene horario. eso también lo puedes escribir ahí. Ser de Cristo no tiene horario. Eso nos pasa a veces. Estamos tentados a veces los sacerdotes. Como sacerdotes pues tenemos que tener horarios. Porque bueno, humanamente se necesita, ¿no? Entonces yo puedo decir en esta parroquia el horario de confesiones es de tal hora a tal hora. Bien, perfecto. Pero ¿termina el horario de confesiones por ejemplo a las 5 de la tarde? Eso no significa que a las 5 y media ya no soy de Cristo. Yo soy de Cristo a todas horas. Ser de Cristo no tiene horario. Salí de mi clase de catequesis. Voy con mis amigos o los que son casados. Voy con mi esposa, voy con mis hijos para mi casa. La catequesis terminó, Cristo no termina. Hay gente que canta, mira todo lo que tienen aquí, tienen aquí toda una orquesta hermosa. Terminó la canción, la canción termina, Cristo no termina. La canción termina, Cristo no termina. La catequesis termina, Cristo no termina. Mi servicio terminó en la iglesia. Me toca volver al servicio el próximo jueves o el próximo domingo, pero Cristo no termina, soy de Cristo a todas horas. Y aquí llegamos al primero de nuestros hermosos temas de hoy. Ser de Cristo a todas horas significa ser santo. Eso es ser servidor. ¿Un servidor quién es? ¿Un servidor en la iglesia católica quién es? Aquel que es de Cristo, pero es de Cristo a todas horas. Entonces yo estoy viendo aquí por ejemplo estos niños, estos jóvenes, me parece tan emocionante que estén aquí, porque yo me pongo a pensar, imagínate estos servidores aquí jóvenes, ellos son de Cristo a todas horas. Tú no puedes ser de Cristo únicamente cuando estás en la parroquia. Tú sales de la parroquia, te encuentras con una amiga y tú sigues siendo de Cristo. Tú sigues siendo de Cristo. Y esto también nos enseña otra frase importante, por eso les dije que hay muchas cosas para escribir. Otra frase importante, la frase dice así, aunque yo tenga un servicio específico en mi parroquia, aunque yo tenga un servicio específico en mi parroquia, yo sirvo a Cristo de muchas maneras. Yo no puedo decir, como yo soy cantante, que hay gente que canta muy bien, lo hacen excelente, entonces, como yo soy cantante, y luego me encuentro con una amiga que me dice, sabes, estoy pensando en que yo no voy a seguir con este embarazo, la gente todavía tiene mucho temor de decirse la verdad, y la verdad es voy a abortar, entonces tú dices, no, yo soy un cantante, yo no soy consejero, yo no le voy a decir nada porque yo soy cantante, no, aunque yo sirvo en la parroquia de una manera especial, yo sirvo a Cristo de muchas maneras, entonces tú eres cantante, pero si luego te encuentras con tu amiga que va a abortar, tú tienes ahí una palabra que decir, tú no puedes decir simplemente como yo soy cantante, yo no soy consejero, yo no le digo nada a nadie, no, tú eres de Cristo, pero dijimos antes otra frase horas, eso significa ser santo, así de sencillo, ¿quién es un santo? un santo es el que es de Cristo en todas horas, y eso quiere decir que ¿quiénes estamos llamados a ser santos? todos, todos, y en la iglesia tenemos santos niños, tenemos a un santarcisio, santo niño, tenemos a un San Francisco Marto, uno de los niños videntes en Fátima, cuando murió creo que no tenía 11 años, santo, 11 años, Jacinta, hermana de Francisco Marto, Jacinta Marto, niña, pequeñita, murió antes de los 10 años, santa, hay un santo que cada vez más gente lo conoce y más gente lo quiere, se llama Carlo Acutis, ¿te das cuenta que lo conocemos? Jovencito, le fascinaban los computadores, inteligente, alegre, deportista, santo, jovencito, hace años también se beatificó otro jovencito bien parecido deportista, un hombre increíble con su alegría, con su don de gentes, se llamaba Pier Giorgio Frazatti, como decir Pedro Jorge, Pier Giorgio en italiano, Pier Giorgio Frazatti, Pier Giorgio Frazatti, santo, entonces, ¿cómo es un santo? El santo es el que es de Cristo a todas horas, entonces, tú eres casado, por ejemplo, ¿qué significa ser de Cristo a todas horas? Significa que tú, como eres de Cristo a todas horas, tú sirves en la parroquia, pero cuando tú llegas a tu casa, tú sigues siendo de Cristo, y vamos a suponer que tú eres casado, y tú estás, por supuesto, con tu mujer, y cuando tú amas a tu mujer, en la intimidad que ustedes tienen, tú eres de Cristo, tú la amas a ella y la amas en Cristo, yo conocí una historia muy bonita de un sacerdote, yo cuando yo lo conocí ya él era un poco mayor que yo, de hecho, ya murió, murió de COVID, bueno, este padre, él me contaba, bueno, nos contaba porque lo decía en público, que los papás de él eran muy, muy piadosos, eran personas de oración, ellos eran casados, casados por la iglesia, por supuesto, y como matrimonio, por supuesto, que ellos tenían sus momentos para amarse como pareja, algo muy lindo, y algunas veces, o muchas veces, cuando se iban a amar como pareja, le decía él, el papá, le decía a ella, la mamá de este padre, le decía, y qué tal que Dios nos regale un sacerdote después de amarnos, imagínate, estaban en la intimidad, pero en la intimidad, no sacaban a Cristo, para tener santamente intimidad de una pareja, no tiene que quitar a Cristo, ni tiene que decirle, una vez un obispo predicaba esto muy simpático, y decía, cuando la pareja está en su momento de amor, no tiene que decirle a Cristo, ahora tú tápate los ojos, Cristo no tiene que taparse los ojos, porque es parte del amor que Él mismo les da a ustedes, y con eso te estoy diciendo que ser santo es ser de Cristo a todas horas, te gusta practicar el deporte, Cristo va contigo, estás en un momento de descanso con unos amigos, Cristo está contigo, tienes que preparar el examen de matemáticas, Cristo está contigo, ser santo es ser de Cristo a todas horas, eso también determina cómo vivimos cada cosa, porque todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles, por momentos duros, todos, 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 yo también, por supuesto, lo mismo que ustedes, a mí también se me muere la gente, yo también me enfermo, yo también me canso, yo también a veces digo, ¿será que esto vale la pena? Todos tenemos dificultades y tentaciones, pero nosotros los que somos de Cristo, vivimos lo mismo, pero no de la misma manera, escribe eso que te conviene, los que somos de Cristo, los que somos de Cristo, vivimos lo mismo que los demás, pero no lo vivimos de la misma manera, te voy a dar un ejemplo, dos amigos, vamos a llamarlos por ejemplo, Pablo y Roberto, Pablo y Roberto son amigos, trabajan en la misma empresa, resulta que Pablo es un servidor en su parroquia, y es un servidor que toma en serio ser de Cristo, él toma en serio ser de Cristo, ese es Pablo, Roberto no sirve en su parroquia, ellos tienen el mismo trabajo por allá en una empresa, a Roberto no le interesa trabajar en ninguna parroquia, Roberto supuestamente es católico, pero casi nunca reza, casi nunca va a misa, sus hijos están creciendo como sin fe, y a él no le importa, Pablo y Roberto trabajan en la misma empresa, un día resulta que la empresa está, esa palabra terrible, está reestructurándose, y cada vez que dicen que la empresa se está reestructurando, ustedes saben lo que eso significa, despidos, y entre la gente que despiden, pues despiden a estos dos, a los dos les pasó lo mismo, eso se llaman lay off, están despidiendo gente, ellos trabajan en la misma empresa, y les pasó lo mismo, los despidieron, a nosotros los cristianos, nos pasa lo mismo que al resto del mundo, a nosotros también nos despiden, nos maltratan, se burlan de nosotros, incluso más que a otras personas, por si no lo sabían les cuento, que la religión más perseguida en todo el mundo hoy estadísticamente es la nuestra, el número de personas perseguidas por su fe, en ninguna religión es tan grande como entre nosotros, pero bueno, en este caso fue que los despidieron, a Pablo y Roberto, aquí viene lo interesante, cómo reacciona Roberto, cómo reacciona Pablo, Pablo, queda despedido, entonces, sale muy triste, sale muy preocupado, porque él sabe que no está fácil conseguir otro trabajo, porque sabe que el dinero que ha podido ahorrar apenas durará para unos meses, porque él tiene una familia, Roberto sale muy preocupado, porque él es casado, porque él tiene una familia, porque sus ahorros apenas serán para unos pocos meses, están sufriendo prácticamente lo mismo, ¿qué es lo primero que hace Pablo? Pablo mientras va de camino a la casa, porque lo acaban de despedir, Pablo mientras va de camino a la casa, pasa por una iglesia, se da cuenta que está abierta, estaciona su carro, entra a la iglesia, y se postra ante el Señor, y le dice, Señor Jesús, estoy destrozado, estoy muy preocupado, incluso las lágrimas vienen a sus ojos, pensando en sus hijos, y después de que está viviendo esa tristeza, va pasando de la tristeza a la confianza, y entonces le dice a Jesús que está presente en el santísimo sacramento, le dice, yo sé que tú estás conmigo, tú me has ayudado tantas veces, tú nunca me has desamparado, yo estoy viendo todo muy oscuro en este momento, estoy muy confundido, no sé por qué me pasó esto, pero una vez más, Señor Jesucristo, yo pongo mi confianza en ti, y después de estar un rato en el santísimo, sale de ahí, va un poco más tranquilo, y llama la esposa es una mujer creyente que está en la parroquia, la esposa es una mujer de hecho, es la mujer que puso a Pablo a acercarse a novios, llama a la esposa y dice, pues es decir mentiras, es un pero no nos vamos a desesperar, ven que aquí te esperen, este momento lo vamos a vivir juntos, y ella hace una oración, es un matrimonio cristiano, están viviendo su fe, que le pasa en cambio a Roberto, Roberto sale encendido de rabia, se sube a su automóvil, toma la autopista y tiene tanta rabia que no se da cuenta que empieza a subir y a subir y a subir la velocidad, cuando ya va casi llegando a las 100 millas por hora, lo para la policía, you're speeding, estás por encima del límite de velocidad, él se llena más de rabia, pero sabe que pelear con el policía es lo peor que puede hacer, conclusión, recibe un ticket, recibe una multa, tiene un problema, tiene que hacer un curso para que no le suba más la multa, o sea que ahora tiene dos amarguras, porque lo acaban de despedir y tiene que pagar una multa, y tiene que hacer un curso, y tiene que tragarse su rabia, y entonces sigue manejando despacio, pero cada vez está más lleno de ira, entonces empieza a maldecir en su corazón, y dice palabras que ninguno de nosotros debería decir, como por ejemplo, maldita mi suerte, maldita mi vida, porque me pasa esto, y está lleno de maldiciones, y no llama a nadie, y llega a su casa y se encuentra con su mujer, y ella le pregunta ¿pasó algo? y él le pega un grito a la mujer y dice claro que pasó algo, ¿por qué crees que estoy aquí? y empieza a pelear con la esposa, entonces ella entiende que es una cosa grave y trata de calmarlo, y ella le dice claro, tú te puedes calmar porque a ti no te despidieron, y sigue peleando con ella, fíjate, a los dos les pasaron las mismas cosas, pero el que es de Cristo reacciona distinto, otra frase para escribir, son muchas frases, yo te advertí, otra frase para escribir, la diferencia no está en lo que nos sucede, la diferencia no está en lo que nos sucede, la diferencia está en cómo reaccionamos, eso es lo que marca la diferencia, a los dos les hicieron lo mismo, estamos reestructurando la empresa, necesitamos que ustedes a las once de la mañana desocupen sus escritorios tomen sus cosas personales, pasen por el departamento de recursos humanos y por contabilidad, les deseamos la mejor suerte, y recuerden que somos una familia, les pasó lo mismo, pero la diferencia no está en lo que te sucede, la diferencia está en cómo reaccionas frente a lo que te sucede, entonces ¿qué es ser santos? ser santos es ser de Cristo a todas horas, cuando nosotros queremos ser de Cristo, a veces necesitamos un mapa, porque ser de Cristo no es un destino, es un camino, escribe también eso, ser de Cristo no es un destino, es un camino, ¿qué queremos decir con esa frase? Amigos, que yo no puedo decir, hoy el 21 de septiembre ya soy perfectamente de Cristo, no, no lo digas así, siempre hay ocasión de crecimiento, siempre hay algo en nosotros que todavía tiene que crecer hacia Dios, siempre, entonces no es un destino que tú digas ya llegué, es un camino, y si es un camino, pues es un camino de toda la vida, como decía hermosamente un predicador, el día que nos estemos muriendo, estaremos aprendiendo a morir, o sea seguiremos siendo discípulos, hace poco la liturgia nos presentaba la historia de un discípulo que trató de volverse maestro de Jesús, ese discípulo que era un apóstol, era San Pedro, cuando estaban en cesarea de Filipo, Jesús les preguntó a los discípulos, quien dice la gente que soy yo, y ya ustedes saben la historia, ellos empezaron a contarle, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, que eres como uno de los antiguos profetas, y después se les hace la pregunta, y ustedes quien dicen que soy yo, y entonces Pedro a nombre del grupo dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Hijo del Dios vivo, y Jesús lo felicitó en Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y entonces Pedro miró al grupo y dijo, ¿oyeron? Yo creo que si Pedro hubiera hablado inglés, hubiera dicho, got it? ¿Fallieron? Ni la carne, ni la sangre, I told you, bueno, y empieza Cristo a explicarles cómo era eso de ser Mesías, y les dijo que ser Mesías tiene sufrimiento, y que ser Mesías tiene persecución, y les dijo esta frase absolutamente espantosa, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo van a maltratar oye eso suena duro y lo van a torturar y lo van a matar y al tercer día resucitará y ellos abrieron los ojos como par de huevos fritos y dijeron no entendemos nada o sea tú tú eres el poderoso tú haces hasta milagros entonces se miraron así con cara de que que está pasando aquí what's going on y entonces Pedro que acuérdense que ya tenía toda esa autoridad quiso pasar de discípulo a maestro imagínate le iba a dar clases a Jesús y entonces se lleva aparte a Jesús y le dice eso no te puede pasar eso no puede pasar como así que te van a torturar y todas esas cosas deja estar diciendo esas cosas que vas a desanimar a los otros y entonces Jesús le dijo una frase que en el idioma griego que es con el que nos ha llegado ese texto se dice opiso mu opiso mu quiere decir la traducción literal es tu detrás de mi detrás de mi opiso es una preposición que significa detrás mu quiere decir de mi opiso mu que le estaba diciendo Cristo con eso no pretendas ponerte adelante y que me vas a dar ahora tu clases a mi tú detrás tú eres el discípulo ok y cuenta la leyenda que ese día Pedro no habló más después de ese regaño entonces que nos enseña esa escena y otras más del evangelio que el maestro es él él es el maestro y nosotros vamos detrás de él y vamos aprendiendo y cuánto tenemos que aprender muchísimo tenemos que aprender todo tenemos que aprender a perdonar tenemos que aprender a amar tenemos que aprender a hablar tenemos que aprender a mirar tenemos que aprender a sonreír tenemos que aprender a orar Todo lo tenemos que aprender Tenemos que formarnos en Cristo Entonces llegamos a la segunda definición de santidad Santidad significa formarse cada vez más en Cristo Lo primero que dijimos fue que formarse Que ser santo era ser de Cristo todas horas Ahora tenemos otra definición Ser santo significa formarse en Cristo ¿Y qué es formarse en Cristo? Que la presencia de Cristo esté cada vez más en mi vida Si mi manera de reaccionar Acuérdate la importancia de las reacciones Si mi manera de reaccionar es contraria a Cristo No soy de Cristo Y si no soy de Cristo Si no tengo a Cristo vivo en mi Acuérdate la otra frase que dijimos Nadie puede dar lo que no tiene Entonces si yo no soy de Cristo Y me voy a dar una catequesis Si yo no soy de Cristo Y me voy a dar clases de teología Si yo no soy de Cristo y me paro para cantar Yo soy un actor Y actores tenemos muchos Y si tu profesión es de actor Hay un lugar en Estados Unidos que se llama Hollywood Go there No, no necesitamos en la iglesia No necesitamos tantos actores Necesitamos gente donde Cristo esté reinando Pero para que Cristo reine en mi vida Necesito un mapa Y vamos a dedicar los últimos minutos de esta primera enseñanza Presentándoles el mapa de la santidad Eso es lo que vamos a ver Y con eso terminamos esta primera reflexión El mapa de la santidad O sea que hay un mapa Por supuesto que hay un mapa Claro que hay un mapa Porque resulta Que si tu lees Efesios capítulo 1 Ahí nos dice el apóstol San Pablo Que Dios nos ha destinado para que seamos Santos E irreprochables En su presencia Por el amor O sea que ya desde la época del apóstol San Pablo Está perfectamente claro Que el camino cristiano es un camino de santidad Santos En su presencia Por el amor Todavía lo digo más completo Siguiendo el texto de Efesios capítulo 1 Santos E irreprochables Santos E irreprochables En su presencia Por el amor Ahí está La síntesis Pero necesitamos un mapa Santos E irreprochables En su presencia Por el amor Cuando nosotros damos la sagrada comunión En la iglesia católica Nosotros decimos El cuerpo de Cristo Y la persona responde Amén Entre los cristianos Ortodoxos Que son cristianos Como nosotros Lamentablemente No están en comunión con el Papa Tenemos otras pequeñas diferencias Litúrgicas Y dogmáticas La expresión Más tradicional En el mundo Ortodoxo Cuando se da la sagrada comunión Es TAHHAGIA TOIS HAGIOIS Ellos utilizan mucho el griego TAHHAGIA TOIS HAGIOIS ¿Qué significa esa frase? Oye esto HAGIOIS En griego Significa santo TAHHAGIA Quiere decir Lo santo Lo que es santo TAHHAGIA TOIS HAGIOIS Quiere decir Lo santo Para los santos De tal manera Que cuando están Comulgando las personas Ellos tienen también La presencia real de Cristo Cuando están Comulgando Las personas En ese mundo Ortodoxo Cada vez que reciben La comunión El sacerdote Les está recordando Esto es santo Y es para que Tú seas santo TAHHAGIA TOIS HAGIOIS TAHHAGIA TOIS HAGIOIS TAHHAGIA TOIS HAGIOIS A cada persona Entonces le están diciendo Es como si le dijeran Esto que es santo El santo Para que tú seas santo El santo Para que tú seas santo O sea que Los cristianos De todos los tiempos Han entendido Que nosotros Estamos llamados A ser santos E irreprochables En su presencia Por el amor Ah eso queda Para las viejitas De la parroquia Que no tienen Más que hacer No Eso es para todos Para mi también Si Para ti Para que seas Santo E irreprochable En su presencia Por el amor Por supuesto Si durante Todos los siglos Todos los cristianos Que han tomado En serio su fe Saben que estamos Llamados a ser santos Pues seguramente Muchas personas Se han preguntado ¿Cómo? Y es aquí Donde entra El famoso mapa Este mapa Tiene tres partes O tres fases Otros lo llaman Tres edades Tres épocas La convicción Que hay Es que Para ser santo Hay que Recorrer Como tres Grandes Etapas Lo que les voy A contar aquí No son palabras De Nelson Medina Realmente Nelson Medina No es lo que importa En este momento Lo que te voy a contar Aquí Es la enseñanza Tradicional De la iglesia Es decir Esto que te voy a contar Es lo que Hemos aprendido Los católicos En veinte Siglos de historia En dos mil años De historia ¿De qué se trata? Mira Tres etapas Tres grandes etapas La primera etapa Yo te voy a dar Los nombres tradicionales Hoy vamos a ser Un poquito Tradicionales Aquí Te voy a dar Los nombres Tradicionales La primera etapa Se llama Una vía Como un caminito Que hay que recorrer Vía Purgativa Como purgatorio Como purgar ¿Qué es purgar? Sacar algo Que no debe estar En el cuerpo Por ejemplo A veces Especialmente En zonas Donde la salud No está muy buena A veces Hay que purgar A las personas Para que saquen Parásitos O cosas así Vía purgativa Segunda fase Se llama Vía Todas se llaman Vías Vía Iluminativa Y la tercera fase Que es como decir El posgrado La tercera fase Es La vía Unitiva De unir Unitiva Purgativa Iluminativa Unitiva Si tú pones Esas tres palabras Así como en columna Puedes ir haciendo Una tablita Tú imagínate Que yo tuviera Aquí un tablero Entonces aquí dice Vía Purgativa Vía Iluminativa Vía Unitiva Ese es el mapa De la santidad Pero lo vamos a explicar Un poquito más Tranquilo Delante De la palabra Vía Purgativa Vas a poner Esta otra palabra Conversión O sea que lo característico De la primera fase Es precisamente La conversión Tranquilos Que todavía tenemos Unos minutos Para explicarlo Un poco más En la segunda Que dice Vía Iluminativa Vamos a poner Otra palabra Formación Y en la tercera Que dice Vía Unitiva Vamos a poner Otra palabra Santificación Ahí va saliendo Como una tablita Que es una tablita Muy simpática Entonces Tú imagínate Aquí mi mano El tablero Ustedes son gente De una imaginación Muy fuerte Entonces no tienen Ningún problema Mira Vía Purgativa Conversión Vía Iluminativa Uy se me están Perdiendo Dios mío A mí me dijeron Son gente Muy inteligente Me dijeron Be ready For They are really Really smart A ver Vamos a empezar Vía purgativa Vía iluminativa Formación Vía Unitiva Santificación Me dijeron Me dijeron You're really Really smart Pero todavía Hay que seguir La tabla De para acá La tabla Sigue Hay que ejercitar La imaginación Y hay que estar Así Muy muy Concentrados Entonces ¿Cómo sigue? La primera El primer renglón Dice Vía purgativa Conversión Y aquí Viene La El acto Fundamental La acción Fundamental Estos son como Tres columnas Estás viendo aquí Mi mano Estás imaginando Aquí poderosamente Claro que sí Vía Purgativa Conversión Y aquí viene La acción Fundamental El trabajo Fundamental Dentro de este renglón El trabajo Fundamental Se llama Lucha Contra el pecado Entonces La primera Fase En el mapa De la santidad Es Vía purgativa Conversión Lucha Contra el pecado Es decir Salir De los vicios De las malas Costumbres Que uno tiene Por eso Lo que es Acción Fundamental El gran Protagonismo En el comienzo De la santidad Es la lucha Contra el pecado Al comienzo Vamos con el Segundo renglón Máxima Concentración Segundo renglón Vía Iluminativa Formación Y aquí Y aquí El acto La acción Fundamental Es Crecimiento En la virtud La primera Acción Era Lucha Contra el pecado La siguiente Acción Es Crecimiento En la virtud Ahora vamos Con la tercera Fase La tercera Fase Vía Unitiva Estamos buscando La santificación Y la acción Fundamental Se llama Abrazo A la cruz Abrazo A la cruz Entonces ¿Cuáles son las Ahora miremos Esta columna Que son las Acciones Fundamentales La primera Acción En la que uno Tiene que trabajar Cuando apenas Está en el Proceso De conversión Aquí está La conversión Aquí está La acción Fundamental Que es la lucha Contra el pecado Cuando yo Acabo de vivir Un proceso De conversión Lo primero Es la lucha Contra el pecado Hay que purgar Es decir Hay que limpiar Las malas costumbres Me acuerdo Por ejemplo Un sacerdote Muy buen hombre Muy buen sacerdote Un sacerdote Que le ha ayudado A mucha gente A salir De los vicios Que tienen que ver Con el sexo Por ejemplo Pornografía Mascurbación Y entonces Él dice Cuando tú Acabas de vivir Un proceso De conversión Es importante Es importante Que tú Purgues Que tú Limpies Que limpies Que limpies Que limpies Tu computador Que limpies Tu habitación Que limpies Tu mente Que limpies Tu imaginación Si tú Sigues recordando Imaginando Las cosas Que viste Si tú Sigues Visitando Páginas Pornográficas Si tú Sigues Conservando En tu computador Imágenes De esas El veneno Sigue Tienes Tienes Purgar Te Aficionaste A la Marihuana Alguien te Convenció De que la Marihuana No tiene Nada De grave Porque todos Tus amigos Fuman Marihuana Porque sabes Donde se Consigue Marihuana Legalmente Tienes Que purgar Eso Rompe Esa Cadena Libérate De eso Ya está Eres Alcohólico Te encanta El trago Has intentado Dejar El trago Muchas veces Te das Cuenta Como ya Sabemos Que sucede En el caso Del Alcohólico Te das Cuenta Que un Trago Es una Borrachera Porque toda Borrachera Empieza Por un Trago Pero hay Gente que no Puede tomarse Un trago Porque ya No puede Parar O te das Cuenta Que no Puedes Entrar A un Casino Porque vas A terminar Perdiendo Miles De dólares En una Noche Ese es Tu Vicio Entonces Tienes Que Fulgar Tienes Que Limpiar Eso No Puedes Seguir Así No Puedes Seguir Así Eso Se llama Lucha Contra El Pecado Ahí Es Donde Se Aplica La Frase De Cristo Si tu Mano Te Hace Caer Córtatela Si tu Ojo Te Hace Caer Sácatelo No Es que Cristo Quiera Que Nos Utilemos No Pero Cristo Si quiere Que Nosotros Cortemos Con Lo Que Tenemos Que Cortar Eso Se llama Lucha Contra El Pecado Es la Primera Parte En La Santidad Tú No Puedes Salir No Puedes Avanzar En Tu Camino Con Cristo Si sigues comprando tu marihuana Si sigues visitando tus páginas pornográficas Si sigues emborrachándote Si sigues en los casinos Tú no puedes No funciona Pero esa no es la vida entera Después viene El otro renglón La vida iluminativa Después de un tiempo De lucha seria Contra el pecado Y de aprender a tener Command Of yourself Command Of yourself Es decir Dominio Dominio De ti mismo Después de que ya tienes Un poco de dominio Sobre ti misma Sobre ti mismo Ah entonces Podemos pasar A la siguiente fase Y cual va a ser La siguiente fase La vía Uy Dios mio Creo que voy a llorar Tenemos que pasar A la siguiente fase Que es la vía El centro es Y lo que queremos es Eso es Yo les dije Hay que escribir mucho Es que a eso venimos Venimos a un día De retiro De aprendizaje De formación Y que quiere decir Crecimiento en la virtud Crecimiento en la virtud Quiere decir Que hay que crecer En siete virtudes ¿Siete? ¿De dónde sacaron Esas siete? Ah Si yo te dijera Esas siete vienen Desde los tiempos De Platón El libro de la sabiduría Y San Pablo ¿Y cuáles son Esas siete virtudes? Escríbelas por favor Y dice de la siguiente manera Siete virtudes Cuatro de ellas Son conocidas Como virtudes humanas Tres de ellas Son conocidas Como virtudes teologales Tres virtudes teologales Cuatro virtudes humanas Cuatro humanas Tres teologales Tres teologales ¿Cuáles son las cuatro Grandes virtudes humanas? Se llaman Prudencia Justicia Fortaleza Y dominio de sí mismo También conocido Como temperancia O templanza Pero hoy se entiende Más la palabra Dominio de sí mismo Te repito Las cuatro Prudencia Justicia Fortaleza Dominio de sí Entonces ¿Qué quiere decir Crecer en la virtud? Que tú seas cada vez más Una persona prudente ¿Y en qué se nota Una persona prudente? En que es una persona Que piensa Antes de obrar Piensa Antes de hablar Es una persona Que piensa Rectamente ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo contrario La prudencia? La prudencia Es la necedad Es la imprudencia Es una persona Justa ¿En qué consiste La justicia? ¿Dónde se nota Primero la justicia? En la boquita En la manera Como tú hablas La persona justa La persona justa Se caracteriza Porque habla Reconociendo Lo bueno Y reconociendo Lo malo Aunque lo malo Tenga que ver Con la gente Que yo amo O conmigo mismo Aunque lo bueno Tenga que ver Con la gente Que me cae mal La persona justa Es la persona Que dice Lo que es Donde es Esa es la persona justa Se le nota Que es justa Y luego La manera de obrar Por ejemplo Si es un papá Si es una mamá Trata de manera justa A los hijos Si es un profesor Trata de manera justa A sus estudiantes Y así sucesivamente Luego viene La fortaleza La fortaleza Que quiere decir Es la capacidad De resistir En medio De las dificultades Y de empeñarse En lo que vale la pena Aunque sea arduo Y el dominio De sí mismo Que quiere decir Que el placer No es lo que domina Esa persona Eso es lo que quiere decir El dominio de sí También conocido como Templanza Esas son las cuatro Virtudes humanas Otro día explicamos Por qué se les da ese nombre Y luego tenemos Tres virtudes teologales Que esas sí las conocemos Todos muy fácilmente Se llaman Fe, esperanza y caridad Hay que crecer en la fe En la esperanza Y sobre todo Crecer en el amor Entonces la vía iluminativa Tiene como ejercicio principal Crecer en la virtud Hay que crecer en la virtud ¿Qué significa crecer en la virtud? Una vez un muchacho Me preguntaba eso Padre yo ¿Cómo sé que yo estoy creciendo en la virtud? Una manera sencilla es Compárate Pero no con otras personas Compárate contigo mismo Por ejemplo esto Esta está muy buena Por ejemplo esto Hace un año Hace un año Si nosotros nos situamos En septiembre del año 2023 ¿Tú tienes ahora más caridad De la que tenías hace un año? Así uno va detectando Cómo va ¿Tú tienes ahora más esperanza De la que tenías hace un año? Y tú dices ¿Y eso cómo se mide? Y yo te digo Para eso necesitamos formarnos Necesitamos formarnos En la virtud de la esperanza ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo se detecta la esperanza? ¿Cómo se crece en la esperanza? No podemos darlo todo En esta predicación Pero esta predicación Te da el mapa por lo menos Compárate No con otros No con otros Contigo mismo Contigo mismo Hazte preguntas como esas Como papá Tengo que ser justo Soy más justo Ahora Con mis hijos De lo que era Hace tres años Por decir algo O piensa El dominio de ti Soy una persona Que tiene mayor dominio De sí misma Más ahora Que a principio de año Porque a principio de año Había momentos En que me daba No sé Como una cosa Irresistible Y me podía comer Seis muffins Y ahora Me como cinco Bueno Ha mejorado A little bit Un poquito Compárate Examínate Y compárate Pero no con otros Contigo mismo Y como dicen muchos Maestros de vida espiritual Acuérdate Sin prisa Pero también Sin pausa Eso es lo típico De la vía iluminativa Y la vía iluminativa Tiene como centro Gracias a Dios Respondieron tres personas Santificación Y el ejercicio Es el abrazo A la cruz El misterio Del abrazo A la cruz Es tan grande Que no lo vamos A tocar ahora El abrazo A la cruz Pero todo empieza De una mirada Intensa A Jesús Ese sentirse Mirados Por él Y mirarlo A él Y un deseo De estar con él Y de ser como él Y de estar a su lado Y vivir lo que él vivió Como decía Ese gran santo Del siglo XVI San Ignacio de Loyola Tomando una frase De San Pablo Ojalá tenga yo Una viva experiencia De su cruz Y del poder De su resurrección Por eso se llama Vía unitiva Porque es como que Quiero unirme a él Como que quiero Abrazarlo Como que quiero ser Uno con él Hay un mapa Hay un mapa Para la santidad Ese mapa Es para los monjes Si Pero no solo Para los monjes Y entonces Si yo estoy En el college Yo también Tengo que vivir eso Bueno Tu estás invitado Aquí no se le obliga A nadie Y yo también Puedo vivir eso Si Y de donde viene La fuerza Para vivir eso Se llama Bautismo Ahí empieza todo Ahí es donde Empieza todo Y se alimenta Con los sacramentos Especialmente Con la confesión Y la eucaristía Ahí se va alimentando El trabajo mío Y que Dios me ayude Es que hoy Salgamos Enamorados Del camino De la santidad Porque es El único camino Que atraviesa La puerta de la muerte Si tu camino Es hacer plata Hacer dinero Bueno Cuando llega la muerte Te toca dejar Todas tus bolsas De dinero En el fondo Todos morimos Como murió Cristo Desnudos Porque todo Toca dejarlo Por eso Cuando se estaba Muriendo San Francisco De Asís Y con esto Termino El pidió Morir como Cristo Le dejaron Apenas Algo de ropa De su ropita Interior Y desnudo Pidió ser Depositado En la tierra Quería morir Desnudo Porque en el fondo Todos morimos Desnudos Hermanos Somos llamados A la santidad Pongámonos de pies Para cerrar Con una oración Quiero darte Gracias Señor Por este Hermoso día Que nos estás Regalando Hermoso Hermoso para nuestros ojos Para nuestros ojos Y hermoso Sobre todo Para nuestro corazón Quiero darte Gracias Porque eres Bello Porque eres Santo Y quiero Pedirte Que con la gracia De tu divino Espíritu Nos enamores De la santidad Que cada uno Desde su camino Cada uno Desde su propia vocación Viva el poder Del Espíritu Que santifica Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio De siempre Por los siglos De los siglos Amén